Buenas tardes, buenas noches y feliz navidad. Hoy estamos aquí en otro video en la Comic Cueva porque hoy vamos a tener un super especial de unboxing. Y estoy con mi hijo, con Dragón Dorado del canal Dragón Dorado. Y hoy decidimos... Saluda. Hola, soy Dragón Dorado. Y hoy decidimos empezar a hacer un unboxing para que él lleve un registro y se acuerde de todos los regalos que le damos en navidad porque de navidad a navidad le damos regalos y nada más se acuerdan, no más de uno. Entonces esto va a ser un ejemplo, va a ser como una bitácora de sus regalos pero también va a servir como ejemplo de lo que hemos venido platicando en videos anteriores. Por favor, chequenle ahí en el video de consejos para comprar no andar a las carreras el último día de Reyes. ¿Qué hicimos? Que fuimos consiguiendo los regalos a lo largo de todo el año. Entonces, como ven, hay unos que están acá bien envueltos, bien así, bien machín con papel de regalo y otros que envolví de forma bien estrafalaria precisamente para que generen en Dragón Dorado la interrogante de cuál abrir primero. Esa es una parte muy divertida en navidad que ve los regalos y no sabe ni por cuál empezar porque a veces uno se puede dejar llevar por las apariencias. Y ahora, por ejemplo, yo te pregunto hoy, Dragón Dorado, ¿cuál de los dos crees que es el regalo más bonito? ¿Qué crees que esté más bonito? Yo pienso que es este porque se ve grande y fuerte, además de que no importa que este esté más colorido, que este esté más colorido, no me importa que este esté en una bolsa, este se ve muy interrogante, muy bien. Perfecto, otra cosa que vamos a hacer es este, bájenle el volumen a la música que nos cobran copyright. Copyright. Sí, diles que bajen el volumen, diles que apaguen, córrele, 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 córrele que nos cobre, perdón, ahorita le apagamos a la música porque luego hay copyright. Este, a continuación, este... Bueno, les comento. Lo que vamos a hacer es ir abriendo, la dinámica va a ser así. Este es el primero de varios especiales de Navidad y vamos a empezar a abrir diferentes regalos y vamos a empezar a platicar de un poquito, de cómo le hicimos para conseguirlos y también le vamos a preguntar aquí al festejado qué le parecen los regalos y si eran lo que él estaba buscando, si le gustaba, si se había imaginado que se los iban a dar y su reacción, qué le pareció, qué le parece. Bueno, tú dime, ¿por cuál quieres empezar en este momento? Mira, creo que voy a empezar por este, no sé por qué, pero quiero... Ábrelo. Vamos a ver qué hay, normalmente, a ver. Sí. Se ve que este es muy delicado, entonces lo único que tengo que hacer va a ser... Y tú me dices qué te parece, si conoces el personaje. No puede ser. Si lo esperabas, cuéntanos. Dale la vuelta. ¿Qué es esto? Es un Battle Cat de la serie de He-Man y los Amos del Universo. Bueno, eso está bien, quiere decir que conoces el personaje. ¿Habías esperado a este personaje? No, eso sí no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba. ¿Te gusta He-Man y los Amos del Universo? Me gusta mucho Skeletor, me encanta. Pero también uno de mis personajes favoritos es Battle Cat porque de un gato miedoso se transforma en un tigre muy valiente. ¿Y tú por qué crees que te trajeron Santa Claus un Battle Cat? ¡Siento, siento! Para ser sincero, no lo sé. Me gusta mucho Battle Cat, me encanta. Es uno de los personajes de Master of the Universe, aparte de Skeletor, de mis favoritos. Bueno, pues si no lo sabes, hay que escriban en comentarios los suscriptores por qué creen que te trajeron Santa Claus un Battle Cat. ¿Qué puede significar eso? Pero bueno, mientras, ve abriendo el otro. Ahora, vamos a ver. Yo pienso que este va a ser el más padre. Entonces, vamos a ver. Bueno, ¿y qué? ¿Te gustó el Battle Cat? ¿Está padre? Me encantó, está muy bonito. ¿Ya tenías tú algún personaje de Amos del Universo en tu colección? Sí, tenía. Tengo a He-Man, tengo un Skeletor, tengo un Castillo de Grayskull y bueno. ¿Y no crees que Battle Cat te sirva para montar a tus amos? Sí, mucho, mucho. Porque sí tenía un Battle Cat y un He-Man, pero estaban así de pequeñitos. Entonces, como que Battle Cat no parecía Battle Cat. Perfecto. Y ahora, abramos este. ¿Qué te imaginas que sea? Este era un Battle Cat. ¿Qué te imaginas que sea este? No lo sé, no lo sé. Es un misterio, parece una estrella. Ok, bueno, ábrelo. Yo le hago forma de estrella, a ver, vamos a ver. Ábrelo, mira, aquí tienes unas tijeras. Muchas tijeras. Siempre hay que hacer todo con mucha seguridad, recuérdenlo. Y ya nos dices cuál de los dos te gustan más. Ahorita empezamos comentando en lo que abres este, que este es uno de los Santos Griales esta Navidad y es que la línea Master of the Universe Origins está súper demandada. Entonces, la verdad es que lo que les decía, aquí van a ver regalos de todo tipo. En blister, de medio uso, originales, bootleg. Y en este caso este es uno nuevo en blister. Porque afortunadamente, pues nos podemos dar el lujo de conseguir este tipo de artículos nuevos en esta Navidad. Ya que salieron por parte de Mattel. Eso sí, muy difíciles de conseguir. Y ya me estarán contando si en sus localidades se pueden conseguir el Master of the Universe Origins. Ok, al parecer es un Elementor. Me gusta mucho, es de la saga de Max Steel, pero de que no. Ah, mira. Antes de que lo termines de abrir, comentamos que este Elementor viene luz, o sea, fuera del empaque. Porque como los juguetes de Max Steel ya tienen varios años que ya se dejaron de producir de forma masiva, estos ya no se pueden conseguir en caja. Pero igual, él es coleccionista de Elementor, se los está coleccionando todos. Todos los villanos de Max Steel en general. Y mira, ¿cómo ves? Muéstralo a la cámara. ¿Me viste? ¡Ay! Y esto es gigante. Tiene su cola. Trae su cola. Aquí trae como una mía, trae como una parte que va a lanzar. Luego te enseño cómo se lanza. Luego se la ponemos bien. Pero enfócalo a la cámara de mientras. Voy a intentar ponerle la cola. Yo creo que a esta se la vamos a tener que adherir ya con más tranquilidad. Para que esté bien. Con la presión. Pero ahorita muéstralo. ¿Qué te parece? Me encanta. Elementor sí lo colecciono mucho. Es uno de... Creo que es una de las figuras que más colecciono. Tengo unos 20 o 10... Bueno, 30 elementos. Sí, sé que tengo muchos. Pero esta es la primera vez. La primera vez que veo uno así. Mira. Tienes por ahí el Elementor de roca, ¿no? Sí. Y tienes el Elementor de fuego. El Elementor de fuego. Aquí hay uno de agua. ¿Tendrás algún Elementor de agua? No. Ah, bueno. Pues mira, ya tienes uno que es en parte agua. ¿Y qué tal este? Este es como en parte de hielo. ¿Tendrás... Ah, no. Como aire. ¿Tendrás alguno de aire? No. Bueno, entonces ya tienes... Bueno, de aire sí, pero de hielo no. Ándale. Entonces ya tienes el primero que es con todos los elementos. ¿Qué te pareció? Sí, está muy bonito. Me encantó este elemento. ¿Te gustó? Sí. Ahora, de estos dos, ¿cuál dirías tú? ¿Qué es el que más te gusta y por qué? Sí, es que es muy difícil. Los dos están igual de padres. Me encanta. ¿Sí? Pero creo que el que más me gustó fue el Battle Cat. Por una razón, porque es grande y aparte me va a servir para montar a mis otros juguetes. El Elementor está bien, pero como ya había dicho, tengo demasiados. Entonces otro sería como agregar, bueno, otra a la caja. Pero un Battle Cat, solo tengo un Battle Cat y es hiper mega pequeño. Pero obviamente se aprecia el esfuerzo de este Elementor. Ok, mira, como sobró tiempo, mira, aquí tenemos chan, 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 chan. Un mini regalo. Un mini regalo, a ver. El bonus del video. El bonus del video. A ver, ábrelo para que vayas contando todo lo que vas recibiendo en Navidad. Son calcetines. Lo clásico de Navidad, calcetines. Y son de Freddy Krueger. Oh, sí. Ya, ¿y te gusta Freddy Krueger? Mucho, mucho, mucho. Es el rival de Jason. Entonces, mira, son cosas que luego, cuando se presenta la oportunidad de preventa, se adquieren. Cuando lo encontramos por ahí, sabemos que es bueno para la colección, se adquiere. Y en este caso, estos, sabemos que él los va a utilizar porque necesita calcetines, pero ¿por qué no darle un toque especial con algo que le guste? Y ahora la ventaja de los calcetines. Digo, a mí me encantó que me dieran de esto, a mí me dieran puros blancos y negros. Pero ahora en la actualidad ya pueden conseguirle hasta calcetines temáticos a, bueno, las personas que les vayan a ustedes a regalar. Y así obtenemos excelentes resultados. Pero bueno, ¿qué te parece? Muy bonitos. ¿Los disfrutas? ¿Vas a estar tranquilo? Sí. Ok, pues no dejen de seguirnos para la segunda y las subsiguientes partes, para que al final chequemos cuántos regalos va a recibir este travieso en el periodo entre Navidad y Día de Reyes. Entonces, nosotros lo que hacemos es que en lugar de dárselos todos de golpe para que los tenga ya amontonados, se los vamos dando de poco a poquito, también para que él los vaya disfrutando. Y es que hay una situación aquí, queda consideración de cada papá. Pero yo me he dado cuenta, ya hubo una Navidad pasó, que a Dragón Dorado lo llevamos a una juguetería para que escogiera su regalo. Y escogió tremendo barcote. Y estaba muy bonito. Pero nos dimos cuenta que disfruta más, que lo sorprendamos. Y que le demos muchos regalos a que le compremos uno nada más. O uno por muy caro que sea. Exacto. Entonces, él así ha decidido que cada Navidad lo sorprendamos. ¿No es así? ¿O cómo está? ¿Qué te parece? Sí, prefiero que me sorprendan porque a veces no sé ni lo que yo quiero. Y bueno, en parte es divertido cuando, bueno, que te sorprendan. Perfecto, pues despídete y nos estamos viendo para la segunda parte. Bueno, hasta luego.